Sobre la notición que diste ayer en Intrusos. Oye, esta es una noticia que fue una investigación, hay que decirlo, del equipo de Intrusos. Es una noticia que tiene que ver con el amor. Estamos contentos, sí, porque una de las animadoras más importantes de este país. Que se sepa, la animadora que acaba de bajarse del escenario de la Quinta Vergara. Estamos hablando de Carolina de Moras. Ayer pudimos confirmar que su corazón sigue ocurrado. Ah, muy bien, pero cuéntatelo todo. Es que esta era una información que había aparecido a fines de septiembre del año pasado. Y se sabía que ella estaba saliendo con el agente chileno en la Haya, el abogado, que usted lo ve tan serio. Sí. El señor Felipe Bulmira. Mira. Ya, entonces, bueno, había salido y ella como que lo desmintió. Dijo, no, él está muy ocupado, no lo metan en estas cosas. Listo. Y pasó el tiempo. Pasó el tiempo y todos pensamos que esto se había diluido, ¿no es cierto? Que había sido un gimnasio. Pero resulta que el equipo de intrusos, que es tan intruso, logró saber que efectivamente Carolina de Moras sigue su relación con Felipe Búlnes. Y es más, pasaron las vacaciones juntos. ¡Qué lindo! Esto fue en la zona de Puyehu, ahí, ¿no es cierto? Cerca de los lagos. Tan hermoso el sur de Chile, ¿no es cierto? Muy romántico. Ella estuvo primero, la primera semana, con su hija. Ya estuvo tranquila con su hijita, en fin. Y la última semana llegó Felipe Búlnes a esta casa ahí en Puyehu, donde pasaron el resto de sus vacaciones. Y luego, además, supimos que cuando ya ella volvió a trabajar para preparar el Festival de Viña, tuvo algunas comidas con Marcela Bacareza, Rafa Araneda y él ya como su compañero oficial. Así que, al parecer, esta relación iría viento en popa. Y ¿sabes qué llama la atención también? Que hayan logrado que nadie supiera dejarla fuera de la prensa, que no se filtrara, que no haya aparecido todavía ninguna fotografía ni nada. Han pasado alrededor de cinco meses, ¿no? Cinco meses aproximadamente, y claro, lo que dice la Ale, es como, todo esto es famoso, hay cachado ahí cuando dicen, ¡Ay, no, es que yo no quise! No quería que se supiera mi relación, pero están todas las cámaras encima. Claro. Hay cachado eso. Lo que pasa es que cuando uno... Acá se confirma que sí se puede. Lo que pasa es que la pobre Carola, imagínate, si cada vez que sale con alguien, le sacan la... Estás con él, estás con él, y lo confirma todo, después te hacen el árbol, ¿cómo es que se ve esa cosa que hace? El árbol genealógico. El árbol de los amores, y después termina uno como con ochocientos minutos abajo, y está ahí probándonos. Bueno, de alguna forma cuando se supo esta información que la lanza, como dice la Ale, en septiembre, el diario La Cuarta. Exactamente. La Morama también lo lleva, ¿cierto? Carola habla y dice, oye, solo nos estamos conociendo, somos amigos, ¿cierto? No hay nada más, no lo molesta en que él está en otra etapa de su vida, seguramente, trabajando. Carola ya llevaba un par de semanas saliendo con él. Claro. Entonces, claro, uno decía, en ese instante, tal vez Carola lo negaba porque no sabía si iba a perdurar esta relación o no, si iba a seguir o no, tal vez se conocieron un touch and go y nada más. Pero ya estamos hablando de que hayan pasado varios meses. Sí, sí. Ojo, cuando te llevan una comida de trabajo ya es porque eres algo más. Yo encuentro que ya tiene que ser casi especial, y sobre todo si te vas a pasar las vacaciones y estás con tu hija, porque ese es otro, que también ella yo creo que se resguarda más, un poco porque la niñita igual no puede estar viendo pololo, 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 o sea, tiene que ser una cosa más oficial también. Oye, será por eso que Carolina se veía tan resuelta, tan radiante, tan segura, tan feliz, tan bien plantada sobre el escenario. Se le nota, se le nota. El pelo le brilla, el pelo le brilla, los ojos le brillan, la piel le brilla. El granito de la piel, se ve perfecta. Yo creo que por ahí va la cosa. Lo demostró, yo creo que este es el mejor festival que ha tenido la Carola de Moras, pero usted es muchachada. Y él tiene lo suyo, ¿ah? ¿Le gusta? ¿Pero le gusta la pareja? Sí, a mí sí me gusta. ¿La mezcla los veis juntos? Ella tiene 34 años, él tiene 46. ¿Sabéis qué? A mí ayer me llamó la atención que se transformó, lo contamos esto, y se transformó en Trending Topic inmediatamente, Carolina de Moras. Y fue porque mucha gente decía que no le gustaba, que lo encontraban como que a él no lo encuentran guapo, digamos. Oye, pero si no... Lo comparaban con Tonke Paribet, por ejemplo. Ay, pero que eso es malo. No, pero no. No, pero no. No juro si lo vi. A ver, la gente que no es agraciada físicamente puede ser extremadamente guapa y llamativa en otros aspectos. Pero, espera, ¿no lo encuentran agraciados? Este hombre, más encima me dice que tiene una diferencia de edad como de 12, 13 años. 12 años, está bien. Debe ser un tipo tremendamente resuelto, un tipo con otro mundo, con otro cuento, que te puede entregar mucho más allá. Lo dice ella, que siempre estuvo con cabrón chicos, pero bueno. No, a mí me gusta el hombre. Y lo dijiste tú, no nosotros. Exacto. A mí me gustan los hombres grandes, a mí me gustan los hombres grandes, y yo lo encuentro... Mira, yo lo encuentro guapo, y no solo eso, sino que además lo que dicen quienes lo conocen, porque yo no lo conozco nada, digamos, lo vi como agente en la área, que uno lo ve muy serio. Claro, como puesto. Evidente, ¿no? Va una cosa que es muy protocolar también. Pero lo que dicen quienes lo conocen es que es muy simpático y muy inteligente, y que por supuesto eso siempre nos llama... La inteligencia enamora. La inteligencia enamora. Enamora la inteligencia. Uno mira lo que la mujer es algo. ¿Usted lo encuentra atractivo? Lo encuentro atractivo, sí. ¿Y tú, May? Sí, yo lo encuentro guapo. ¿Tiene como solcanto el caballero? Tiene su... Su qué sé yo. Su qué sé yo. Su qué sé yo. Las canitas me gustan. No se ve un hombre destrozado, así como por la vida. No, se ve como... Sí. ¿Y qué faltará para que ellos hagan pública su relación? Yo me acuerdo para el primer festival de Viña de la... No, ya quería el tío, son cinco meses. Lo querís casar a ti. Me acuerdo para el primer festival de Viña de la Carola de Mora, yo conversé con ella, y en ese entonces estaba con Mauricio Sanz. Ya. Esta pareja que... No confundir con Alejandro. No, no confundir con Alejandro Sanz, con Mauricio Sanz, que estuvieron entre idas y vueltas, entre problemas y quebras, tres años y algo de relación. Dice que bien guapo él, ¿ah? Fue harto tiempo. Hay varias fotos como en sitios sociales de ellos dos. Yo me acuerdo que para el primer festival la Carola yo hablé después del festival y me dice, yo pasé el festival soltera. Yo terminé con Mauricio por un tema de que no veníamos tan bien, pero por un tema también de que yo quería concentrarme en el festival. Quería tener toda mi cabeza, mi cuerpo, mi alma en el festival de Viña del Mar. Tal vez Carola en esta instancia también quiso hacer lo mismo, concentrarse en el festival. Por eso Felipe no fue a verla al festival. Y a lo mejor, ahora que ya lo destapó intrusos, que ya llevan cinco meses y algo de relación, podríamos estar a puertas de que Carola diga, estoy enamorada y estoy feliz. Quería el cumpleaños de Carola de Mora. Bueno, nadie sabe quién le mandó a los mariachis. Pero muy escondida habría estado. ¡Ah! Que le mandó a los mariachis. Inclusa, no teníamos el gato. Nadie sabe quién le mandó a los mariachis al hotel. Capaz que haya sido él. No me parece el estilo, pero capaz que estemos más equivocados y él... Y que sea de mariachis. Claro, ¿por qué no? Que le vayan a cantar una serenata. Mira qué bonito. Mira. Qué bonito. Dice que a lo mejor él habló con Alejandro Sanz para que le cantara una serenata. No, pues no. Porque a mí me mandaron unos mariachis una vez, después que lo había pateado. Y la verdad es que tuve que decirle con mariachis y todo... ¡Ay, qué feo! Pero es como en las películas le tiraste más de agua en la cabeza. No, porque como era en un edificio y era muy alto, no pudieron cantar desde abajo. Entonces subieron... A la puerta. Y cantaban en la puerta del departamento. ¡Ah, no! Y la bulla era tremenda. Y entonces, yo escucho esta cosa. ¡Así, así! ¡¿Qué es esto?! ¡No! Y abro la puerta y me encuentro los mariachis y él con un mito, así con un ramo de flores, así como pidiéndome perdón. ¡Perdón, perdón! ¡Cállense! ¡Los vecinos! ¡No hagan más esto! ¡No! ¡Chao, flaco! ¡Chao! No lo voy a creer. De verdad. Así que para pedir perdón, no, pero para reenamorarse. Yo una vez vi una serenata con mariachis en el Santa Lucía. ¡No! ¡Ay, qué feo! Para entregar ilusión. Para entregar la ilusión. Ese abuelito estuvo a punto de casar. Sí, y le devolvieron la ilusión. Así que usted no se ponga la ilusión porque da mala suerte. No se ponga la mala suerte. Se la destruyeron. Está en alguna cañería la ilusión por ahí. Oye, Michael, ¿y hoy estáis solito? Estoy solito, pero muy feliz, pero muy feliz. Nadie le quiere hacer mismo. Oye, estará... Lo que pasa es que yo creo que... ¿Por qué ellos no lo muestran todavía? Yo pienso que querían que pasara un poquito el Festival de Viña. Primero porque ella tenía que concentrarse en ese trabajo, que es un trabajo difícil. Manejar a esas 15.000 personas, con toda la gente que te va a traer de la televisión. Manejar las críticas, más que nada. Las críticas, en fin. Entonces, imagínate a eso sumarle el estrés de que la prensa sepa que está. Sí. O tu novio, Felipe Huelner, ahí, que tú... Y todos quieren fotografiarlo, todos quieren... No puede salir a comer, tranquila. No va a ir al gimnasio, tranquila. O sea, no podría haber hecho nada. Si fuera a la cámara, estarían en él. No veíamos nada. Pero ahora yo creo que, de verdad, la Carola tiene que salir y decir, ¿saben qué? Esta es mi verdad, muchachos. Y contando su historia, chao, la vamos a... Tranquilita que vaya a comer y todo. Así que, hoy día el equipo de intrusos... Ya. ...vamos aquí, va a buscar a Carola de Mora. Y a las 12 les vamos a tener las primeras declaraciones de Carola de Mora sobre... Oye, y además que... Y otra cosa más, que él tampoco... Claro. Tampoco ya está esa gente chilena en la Haya. No, pues... Entonces, también eso puede... Puede también que él ya no tiene este cargo, que igual era un cargo súper serio, súper potente, era como raro. También, a lo mejor, para él estar involucrado en otro tipo de temas. Y eso ya no lo tiene. A lo mejor, también por ahí... Por eso las cosas se relajan. Decirle a Carola si nos está viendo, que de seguro nos está viendo en este minuto. Carola, por último, no digas sí o no, pero... Haz una ceñita así, ríete, coquetea con la cámara y vamos a entender que estáis felices. Sí. A lo mejor, Ale, ellos se conocieron de otra vida, ponte así. Capaz que se hayan conocido de otra vida y, a lo mejor, ya estuvieron juntos en esa otra vida. Mira, pues.